Un buen día, ahora vamos a ver cómo hacer un mapa de ubicación en QGIS 13 suponiendo que esta ya es mi capa final, mi mapa final con todas las capas simbología, etcétera ahora yo quiero saber en qué parte se encuentra, esta es una provincia y si la alejamos a nivel de país se encuentra aquí pero esto yo quiero representar en un mapa entonces vamos a hacer lo siguiente hacemos zoom al mapa final que deseamos, zoom a la capa desactivamos la capa de fondo, en este caso la de país y nos vamos en proyecto nueva composición de impresión vamos a poner mapa, puede ser cualquiera aceptar y vamos a agregar en la barra de herramientas en el botón añadir mapa vamos a agregar el mapa general tenemos aquí nuestro mapa y ahora lo vamos a bloquear al mapa bloquear mapa aquí se le puede editar cartográficamente una vez que tengamos toda la edición cartográfica vamos a agregar el mapa de ubicación entonces vamos a hacer lo siguiente hacemos click en añadir mapa agregamos el mapa nos aseguramos tener bloqueadas todas las capas excepto el mapa 2 en este caso el mapa de ubicación ahora regresamos a QGIS aquí activamos la capa general y desactivo las otras capas las iniciales puedo hacer un click derecho suma a la capa ahora regresamos al administrador de composiciones mostrar y hacemos click en actualizar solamente el mapa 2 entonces nos actualiza acá hacemos click en el botón mover contenido del elemento con el scroll del mouse podemos irlo moviendo ajustarlo hasta tener el tamaño deseado y luego seleccionamos nuevamente el mapa 2 en este caso solo el mapa de ubicación igualmente le podemos dar el diseño cartográfico de nuestra preferencia puedo colocar un marco y listo hasta ahí estaría el mapa de ubicación ahora para la extensión vamos a hacer lo siguiente nos ubicamos en el mapa 2 en este caso el mapa de ubicación en propiedades del elemento vamos a ir hasta donde dice vistas generales en vistas general vamos a agregar una vista general marco del mapa le vamos a decir que nos muestre el mapa 1 en este caso el primero que insertamos vista general muestran el mapa 1 y pueden ver que me resalta la extensión del mapa 1 ahora en vista general para darle formato en estilo de marco podemos seleccionar algunos de los de las formas ya prediseñadas puede ser por ejemplo un rojo solo relleno de la línea roja nos da acá la ubicación si seleccionamos dentro de configuración de símbolos relleno en línea sencilla en tipo de capa del símbolo podemos jugar con diferentes formatos por ejemplo en línea exterior flecha línea exterior sencilla y finalmente bloqueamos también el mapa de ubicación bien esto ha sido todo lo que les quería mostrar si les gustó no olviden darle una manito arriba a este video y seguirme en todos los medios sociales gracias gracias